Es maravilloso que este viernes 18 lo que va a pasar a las 21 horas en la sala Hugo Balso porque se van a encontrar la música y la poesía y tenemos este lujo de recibirles así que bienvenidos Diego, bienvenido Fabián, es un gusto tenerles acá para conversar de este encuentro maravilloso de música y poesía, bienvenidos Muchísimas gracias, una vez más, gracias por el espacio Sí, ya estamos, sí, es una alegría continuar en este camino en el que empezamos con Diego aquello que empezó hace algún tiempo como un juego o una idea de leer algo, cantar algo se fue armando como un guión y bueno, llegamos a este espectáculo que es un estreno en realidad porque tiene, si alguno ya nos vio en el Galpón o en el Solís este espectáculo tiene algunos cambios primero que se llama De Norte a Sur porque el lugar, vamos a jugar con la idea del lugar yo vengo del norte y Diego aquí del sur y además vamos con banda, vamos a estar con banda que ese es un plus que para mí no es la primera vez con banda pero con violín sí pero es algo interesante, esa cosa entre poesía y música generalmente uno cuando ve el formato, generalmente es el cantautor solo con su guitarra y el poeta diciendo, declamando sus textos pero en este caso a Fabián se le ocurrió la idea che, por qué no lo hacés con la banda que a vos te acompaña y los gurises se le recoparon Federico Mujica ahí en guitarra eléctrica, Betina Chávez en violín Pigato en el contrabajo, Andrés Pigato Andrés Pigato en el contrabajo y entonces se crea una atmósfera muy linda en ese sentido pero también, más tarde el artista leyendo por supuesto, bueno, obviamente claro, Fabián uno tiene la sensación de ser parte de este crecimiento de algo que ustedes proponen, primero la mistura y luego esto de que va sucediendo una cosa que capaz que no estaba en el plan inicial pero que se viene dando naturalmente y eso también es lo que uno busca con el arte generar el otro en uno mismo a mí me encanta el encuentro el arte como lugar de encuentro para encontrarnos, ya sea una milonga una cumbia, un poema un fragmento de una novela yo vengo de la frontera y a mí dame todo claro, no me hagas elegir una cosa o la otra si puedo, quiero todo entonces yo lo voy a ver a Diego con su banda y entonces, claro, mientras lo veía me imaginaba este espectáculo nuestro acompañado por unos músicos bellísimos que tiene él y me parecía también que podíamos poner el espectáculo como en otro lugar en esta cuestión de, ¿no? es decir, para mí cuatro o cinco pensamos más que tres, ¿viste? entonces si podemos ir sumando igualmente, no quiero dejar de decir que así como a la pasada dijeron, ya estuvimos en el galpón estuvimos en el solís en todas salas que son alucinantes ahora en esta que también le da como un marco, ¿no? de, bueno, atención lo que vamos a vivir acá es algo que merece estar en este escenario tan reconocido y que lo hablamos, creo Fabián y con mucho respeto cada vez que venís que sentimos también que es importante que la poesía se apodere de esos espacios porque de repente estamos más acostumbrados a ver la poesía en barcitos en salas más chiquitas y estos escenarios que están nombrando y en el que van a estar atención sí, el otro día lo hablábamos en el ensayo nos juntamos en casa a ensayar y Fede decía algo que uno no lo ve porque está adentro pero él dice ojo con esto de de la gente sacando entrada para ir a ver a un poeta esta cuestión de poner la poesía en el teatro que no es nuevo, obviamente pero esta cuestión de tenemos gente que quiere ir a ver y no la poesía como un relleno es interesante eso de sacarla de los espacios chicos y llevarla a algo más masivo hay lugar hoy por hoy para la poesía parece que no lo hubiera pero sin embargo la gente está interesada en escuchar eso en espacios grandes entonces eso es interesante y también a ver hablando de la rutina o lo que uno acostumbra tanto yo me pongo del otro lado haciendo una obra de teatro y que en la mitad haya una canción no es lo y también en un recital digamos de una banda que en determinado momento la próxima canción en realidad no es una canción es una poesía y parar es como distinto totalmente y eso lo plantea a veces ¿no? este Fabi ¿no? o sea únicamente como un espectáculo musical ¿por qué entre tema y tema a veces hay silencios? ¿no? ¿por qué el músico no puede leer algo? ¿no? esa cosa más más teatral más concepto teatro ¿no? sí yo creo que que son dos artes dos lugares que dialogan muy bien ¿no? la poesía y la y la canción y yo si reviso un poco para atrás ayer lo hablábamos por ejemplo yo el disco de Biglietti y Benedetti en Artigas lo gasté ¿viste? y me encantaba ese encuentro y a su vez yo vengo de la tradición esa de por ejemplo toda la vida mirando los espectáculos de Betania y Betania termina una canción y recita un poema de Pessoa y va tejiendo eso y entonces siempre me gustó llenar el espacio esa idea aprovechar todos los minutos aprovecharlo y no es menor el nombre del espectáculo ¿no? de norte a sur porque va más allá de que uno sea del norte y el otro es del sur porque está imbuido en el arte de cada uno de ustedes eso que son vos decías en uno de tus cuentos ir al norte a buscar mi norte o sea todo eso que vos traes no solamente la tonalidad sino las palabras la vivencia los recuerdos hay una sensibilidad fronteriza que la tiene Fabián y que yo no la tengo por haber nacido en Montevideo y bueno y también vos tu color montevideo tu textura que se hayan logrado encontrar y misturar a través de un espectáculo de este tamaño en el que ya está integrada una banda y todo es también algo a celebrar que bueno que bueno que veas eso porque en realidad ese es uno de los cuidados que tenemos nosotros sobre todo en estos tiempos medio electorales y que yo por ejemplo como de Artigas aunque hace mil años que vivo acá a veces lo vivía esta cuestión de que a veces los políticos aprovechan mucho para abonar la diferencia entre Montevideo y el interior viste haciendo como esa división y nosotros lo que creemos mira la nostalgia la felicidad la tristeza el hambre es la misma y por más que Diego escriba de su barrio de Barrio Sur o de Palermo y yo escriba de Artigas en realidad estamos tocando el tema de la nostalgia o del recuerdo y entonces a nosotros nos gusta esa idea de encuentro del arte como ese lugar para encontrarlo y nos unió la amistad antes que nada somos amigos y después surgió todo esto la cosa se hace mucho más linda y más fácil él es un gran asador en noches de asado están invitados y van por Atlántida a casa hacemos algo ya sale gritar y estamos hablando del viernes 18, 21 horas en Asarago las entradas en Ticantel allá están en Ticantel y por lo que dice Ticantel están quedando poquitos lugares quedan pocos lugares así que bueno están quedando pocos lugares mezclado con todo eso esta belleza estas costuras que tiene que ver y perdón que lo nombre ahora estamos mirando justamente el afiche de la esta es del 18 de Norte a Sur que el diseño es de Ale Sequeira es el que nos va a hacer el diseño del disco porque ya grabamos el disco viene un disco apoyado por el FONAM apoyado por el FONAM que saldrá en principios de diciembre y el diseño es del Ale que hace esa guitarra con esa pluma hace todo Sequeira es otro que hace todo él tendría que haber nacido una es de esa barra también la deben pasar muy bien es de nuestra barra de Atlántida nos juntamos en Atlántida a hacer los asados el hombre del reacimiento el biólogo diseñador especialista en hongos yo alguna vez lo dije Ale Sequeira es un tipo que está en un viste así como el modo avión de los teléfonos él está en modo creativo siempre vos estás conversando con el en casa y decimos viste que este vaso él dice fa sabes que se me ocurre y ya viene a un libro de vaso hablando de modo creación así está Fabián Severo y mezclado con toda esta obra se hace la feria de libros y se presenta esta belleza que yo estuve ojeando ahora costuras y que tiene ese ADN de alguna de esas que leíste acá la otra vez en el estudio esta es la primera y te llena de amor como a veces la preparación de un arroz está hablando de tu infancia de lo mejor de tus recuerdos de lo que era ser pobre o no ser pobre en la infancia que es distinto a lo que es ser pobre hoy así que una belleza lo recomiendo con el corazón por más que leí cuatro páginas que pude leer robadas ahora de verdad tiene ese perfume de la poesía de Fabián Severo perdón que tenemos tiempo que no me han corrido todavía te tengo que pedir un favor porque estoy tratando de convencerlas de ir al Carnaval de Artigas deciles por qué tienen que ir bueno Carnaval de Artigas es una fiesta de barrio y de familia ustedes van dos días antes y recorren los talleres donde están las costureras preparando y donde están soldando los carros y después se van a la avenida y van a vivir un carnaval que es bellísimo yo desfilo en carnaval yo voy una vez al año de Artigas y voy en carnaval y desfilo y es una fiesta de verdad un encuentro tienen que ir porque les va a encantar ahora si un mes para recuperarte si, si, si se acaban y les decía todo juntos él es del sur es medio blandito pero yo lo estoy llevando de a poquito para la frontera se banca se banca muchas gracias chiquilines gracias a ustedes y nos vemos para la próxima porque si ya esa ya está casi agotada van a tener que hacer otra función en una sala más grande van a tener que venir a promocionar correcto venimos bueno gracias gracias